Hacemos de acá hace seis años y medio que estamos viviendo. ¿Hay mucha gente como se está diciendo que hay? Sí, la verdad que sí. Están viniendo muchos turistas. Yo que trabajo en hotelería, bueno, me dicen que vinieron algunos de Alemania, otros de Estados Unidos, de Japón, que van a haber 20 globos aerostáticos. ¿Y vos cómo venís llevando el eclipse? ¿Estás enganchada? Sí, sí. Nosotros hace más o menos cuatro meses que estamos expectantes, estamos en la movida de recibir a los turistas, de prepararnos, bueno, preparar lo que es la hotelería, prepararnos nosotros también, ¿no?, con todo esto, porque va a ser para nosotros algo espectacular. ¿De dónde sos vos? De Buenos Aires, pero bueno, terminé mi casa acá en Villa de Merlo y vine a hacer la previa del eclipse. Ah, viniste a ver el eclipse vos. Exactamente. ¿Y vos? Yo soy de Buenos Aires, Merlo, y bueno, lo vine a seguir. Ah, el otro Merlo sos vos. El otro Merlo, de Merlo, provincia de Buenos Aires. Y bueno, los estamos siguiendo con la ruta que ustedes están haciendo. Escuchame, ¿estuviste mirando el telescopio? Sí, me encantó. Vi el sol perfecto. O sea, me falta mañana ver todo cubierto. ¿Dónde vas a estar mañana vos? Mañana, ¿dónde dijimos? Y calculamos que vamos a estar en el Peñón del Colorado, seguramente. Ah, se va montaña arriba. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, para tener un buen visual del valle y todo. ¿Con quién viniste? ¿Familia total? La familia, sí, con mis hijos y mi mamá. ¿Viniste para el eclipse? Vinimos para el eclipse. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo vinieron y cuándo se van? Llegamos el sábado a la mañana y nos vamos mañana después del eclipse. ¿Sos aficionada a todo esto? No, no tanto, no, no. Pero es algo que, bueno, es histórico.